Bueno, quiero mandarles un beso, un abrazo a todos mis seguidores de Puerto Rico Beauty Journal. Muchas gracias por todo su apoyo. Aquí pues nada, les mando todas mis bendiciones y que continúen siendo parte de este mundo de la belleza y comentando porque esto siempre es bueno y nos entretiene y nos ayuda a nosotras las reinas. Un beso de parte de Nuestra Belleza Latina 2014. A la edad ortiz. Chao.